Se vino aquí con blowers, que era parejo con J. Simpson cuando tenía unos 16 años. A ver, yo fui a ver peluca hace poquito. Acaba de llegar de Nicaragua. Y fui y le prometí un DVD player para que no se aburriera el hombre. Se lo llevé. Pónselo yo, pero que lo que me dice, chajá. O sea, pero aquí tú sabes que ya necesito. Los únicos que yo te voy a pedir. O sea, es que tú me traigas a mi chumba. Y yo arreglé todo y dentro lo suavé al hospital. Cuando ese manto ha acostado, y ve que se acerque a su negra, brodera. Oiga, es un huevo chava, tú me estás brobiando. No, no soya ni por dónde agarrarla, brodera. Señor mío, esta canción va para él. Quiero que sepan que usted no escondió el peluca. Yo se lo dedico a ustedes con mucho cariño. Que lo escuchen porque esta canción se lo saben ustedes. Quiero que se acerque. Quiero que se acerque. ¡Gracias! 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 Pau esta voy a volver a mi tamaño normal porque esta hay que brincar, si mido 5 pies 6 pulgados